¿Sabías que a lo largo de 2020 la inversión en marketing digital logró superar el conjunto de televisión, radio y prensa? La pandemia por COVID-19 ha servido como punto de inflexión para que la inversión publicitaria en medios se desplomase un 28% en España durante la primera mitad del año. Los anunciantes han dejado de gastar 835 millones de euros con respecto a 2019. La caída ha sido especialmente significativa en junio, llegando al 50%. El entorno digital ha logrado resistir en comparación con los datos globales. La inversión en redes experimentó un descenso medio del 3,5%, siendo del 5% en junio. El research marketing también amortiguó su caída de junio en el 13%. Además de ser el soporte que menos se ha resentido durante 2020, el ecosistema digital ha visto reforzada su posición. En junio logró aglutinar más inversión que todos los medios tradicionales en su conjunto. Estos datos ponen de relieve el auge del marketing digital y las tremendas vías de crecimiento que esta disciplina está experimentando y va a experimentar a lo largo de los próximos años. Gracias. Gracias.